En el murmullo de la tramada Oigo mi voz arder Se apaga Y una llamarada Vuelve a despertarla Seguro que mararás A la deriva del río que baja Regreso a tu espinel Me enredo Y una lengua de agua Vuelve y me desata Seguro que te irás Cambio en el palma Refugio de otoño Cantarle al mar Sentarle a humedad Voy juntando estrellas Del invierno que vendrá Para saber Que hoy también puedo nacer En la tibieza del sol que abraza Siento mi respirar Descubido Lleno de distancias Con mi sombra manza Seguro llegará Aves que pasan vuelan Sin ganas Chillando en el cigar Y un nudo Hecho de cantada Lota sin escala Seguro que será Cambio en el palma Cambio en el palma Refugio de otoño Cantarle al mar Sentado en el humedad Voy juntando estrellas Del invierno que vendrá Ay, carázame 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 Que hoy también quiero nacer Cuidado en el palma Estreo Gracias 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 ¡Anse Gracias 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 Gracias.